Hola como estoy yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo gente y en este caso vengo a hablaros sobre el juego que más hypeado me tiene desde que se anunció Efectivamente se trata del MMO en el que está trabajando la gente de Riot, así que sin perder más tiempo vamos a por ello, go Bueno como ya sabéis desde que se confirmó que se estaba desarrollando este MMO de League of Legends Allá por diciembre de 2020 es un tema que estamos tocando de forma bastante habitual en los directos de mi canal Además para aquel que guste tenemos un canal dentro de nuestro Discord centrado exclusivamente al MMO de Riot Donde tenemos un documento con mucha de la información recopilada que se ha ido dando hasta la fecha Y además en ese canal iré ampliando con todas las novedades e información que vaya saliendo relacionada con el MMO Así que aquellos que estéis interesados en hacer un seguimiento os dejaré también por aquí abajo el enlace para uniros al Discord Y para concluir la introducción me tiene tan hypeado porque se trata de un MMO donde después de tantos años esperando Considero que por fin podrían hacerse las cosas bien Todo esto nos lleva a una reciente entrevista en el canal de Canon Donde le hace una serie de preguntas al director del proyecto, Greg Street Que también podéis encontrar a través de su cuenta de Twitter, ¿vale? Bajo el seudónimo de Ghostcrawler Donde se tocan varios temas que considero que son de sumo interés a la hora de gestionar y desarrollar un MMO Por supuesto, aunque se trata tan solo de una pequeña parte de la entrevista Ya que la versión completa debería de salir en algún momento de esta semana Os dejaré el enlace en la descripción por si queréis echar un vistazo directamente desde el link original Y sin perder más tiempo, vamos directamente al primero de los puntos que me llama muchísimo la atención Que es el momento en el que se comenta que el único motivo real de cancelar el MMO de Riot en el que se está trabajando Sería con el motivo de que no fuese un gran juego Que no cumpliese las expectativas ni del equipo ni de la gente que está poniendo en este proyecto La verdad es que como comenta Canon en la propia entrevista Esto sería una enorme pena para todos los que estamos esperando El día que llegue el lanzamiento de este MMO, ¿no? Todavía bastante lejano Pero sí que es cierto que tiene una connotación positiva Y muy grande Debido a que se trata de que Tienen un proyecto entre manos Que quieren mimar Que quieren que sea un buen producto Que quieren que sea un juegazo Y que no sea algo Que se olvide rápidamente y que quede como un MMO del montón El propio Ghostcrawler comenta Que al formar parte de la compañía de Riot Por suerte El dinero no es un problema, ¿no? Con el que cuentan pues otros estudios más pequeños Que tienen digamos un nivel de recursos bastante más limitado Lógicamente con esto entendemos Que no solamente tienen muchos recursos para destinar a este proyecto Sino que nos da cierta seguridad De que lo que buscan ofrecernos Se trata de un producto de calidad Esto nos lleva directamente al siguiente punto Donde se menciona en relación Al modelo free to play O a un modelo de pago basado en una suscripción Donde el propio Ghostcrawler nos comentaba Que un MMO desde luego es muy caro de desarrollar Y también de mantener Porque requiere de ir metiendo Constantes actualizaciones Darle más contenido de progresión a los jugadores Pero es posible mantener un MMO Con un formato free to play Siempre y cuando tenga muchos jugadores Por lo que es importante Buscar hacer un gran juego Que genere un gran impacto Y que llegue a una grandísima cantidad de jugadores Ya que cuanto más accesible Y mayores sean los números De usuarios o de jugadores A los que alcancen También mayor será el número final De jugadores y de usuarios Que estén dispuestos a apoyar El juego con sus diferentes sistemas de pago Por otro lado Sobre el modelo de juego De un MMO con suscripciones Tiene las ventajas Respecto a que Es mucho más fácil Generar dinero estable Pero sí que es cierto Que te obliga a pagar Aunque solo juegues de forma esporádica Como decía el propio Greg En un ejemplo En el que comentaba Sí, está muy bien apoyar un juego Mientras eres activo Mientras estás volcándote muchas horas En ese MMO Pero claro Cuando llega el punto En el que Pues no tienes tanto tiempo para jugar Pero te apetece jugar De forma esporádica Un par de horas O un fin de semana Te encuentras en esa situación Esa tesitura en la que No tengo una suscripción activa ¿Qué hago realmente? Pago para jugar solamente hoy Pago para jugar este fin de semana Mientras que ese es un muro Que en un modelo de Free2Play se rompe Ya que Aunque no genere tanto dinero De forma estable Tiene la ventaja De que te permite jugarlo Cuando te den la gana Sin depender directamente De una suscripción Sobre el sistema de compras A través de la tienda Se mencionó también que Yo creo que es algo Que todo el mundo sabemos ¿No? Que en Occidente A diferencia de que en China O en Corea Está muy mal visto El tema de pagar Pues por tener una Progresión instantánea O una progresión acelerada A través de los objetos Que podemos adquirir ¿No? Como pagar por tener Un objeto mejor O tener una progresión Más rápida Entonces claro Si parece ser que La mejor opción Es hacer un modelo Free2Play Donde no tengas esas barreras A los jugadores Pero también El sistema de tienda Con beneficios Está mal visto En Occidente Entonces ¿De dónde vendrían Los ingresos? Pues la respuesta Es sencilla Cosméticos Y profundizando un poco Más en su respuesta Nos cuenta que Un Free2Play Con solamente Cosméticos Sería factible Sería sostenible Según los cálculos Que han estado haciendo Teniendo en cuenta Que la gente Está dispuesta A gastar dinero Para apoyar un juego Y comprar unos Cosméticos Que están bien diseñados Siempre y cuando Vean que hay esfuerzo Real de ese proyecto Que están apoyando Y les des más Contenido de progresión Como en el caso Del LoL Serían los campeones Que se van implementando De forma habitual Tener algo más De contenido Más allá De lo puramente estético Que estás ofreciendo A través de la tienda Para que el propio jugador Vea y sienta Que realmente Se trata de un juego En el que se están volcando Y que merece la pena Como veis gente Puntos muy interesantes Que se tocaron En esta breve parte De la entrevista Donde destacamos Que lo más importante Para Riot Sin ninguna duda Sería Hacer un buen Muy buen MMO Del cual Puedan sentirse Orgullosos Tanto ellos Como su propia comunidad Y yo creo Que si tienes a la comunidad A los jugadores contentos El dinero Ya vendrá después Espero que os haya gustado Este breve vídeo Gente Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Porque ya os digo Que los vídeos Sobre el MMO De Riot Se van a convertir En un habitual Del canal Vamos a ir haciendo Un seguimiento De forma constante De todas las novedades Que vayan saliendo Así que desde luego Si se trata de un juego Que tenéis en vuestro Punto de mira Por aquí Os iré trayendo Mucha información Cualquier otra cosa Que queréis añadir Como siempre Podéis hacerlo aquí abajo En la caja de comentarios Que os ha parecido Lo que hemos mencionado En el vídeo Cuál es vuestra opinión Respecto al MMO Lo estáis esperando Y como siempre Ya sabéis que también Estáis invitados A seguirme tanto En mi Twitch Donde estoy todas las Tardes y noches Estremeando Yugo con tres y Barra baja tv Como en mi Twitter Donde iré publicando También todas las novedades Arroba YugoGames Con tres y Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós